La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, partiría en dos partes. La primera a nivel nacional es una expectativa muy importante. Recordemos que el año pasado, bueno, antepasado, que fueron el año 2013, donde era una expectativa muy importante del gobierno federal y que vivía su mejor momento, en ese momento Acción Nacional ganó las elecciones en ese momento. Ganamos la gobernatura, ganamos presidencias municipales importantes y capitales y aumentamos en diputaciones locales en un número importante. Ese es el contexto a nivel nacional y en ese momento pasado. Ahora estamos viviendo un momento muy distinto, en el que las aprobaciones al Ejecutivo son mínimas históricas y en las que el país en su momento, hace dos años y medio que fueron las elecciones, había una expectativa de que el gobierno de Enrique Pañaneto era un gobierno eficiente. Y ahora todas las encuestas están demostrando, y más allá de las encuestas, los resultados están demostrando que no era así. Te doy datos muy concretos. Para empezar, la deuda pública. En el momento en el que deja Acción Nacional la presidencia de la República, deja una deuda mínima histórica en los últimos 50 años en proporción a su PIB. No había una deuda tan baja como en ese entonces. Y ahora, el próximo año, por supuesto, aprobado con el voto en contra del PAN, van a solicitar un endeudamiento que no se había visto en los últimos 20 años este gobierno federal. Entonces, volvemos a las prácticas de hace muchísimos años. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de crecimiento económico. Cuando Acción Nacional dejó el gobierno, al día de hoy, estamos creciendo a menos de la mitad. Ya no se diga la reforma fiscal, que ha sido una burla y ha sido un ataque directo contra la clase empresarial y trabajadora de nuestro país. No hace poco, la Canaco local anunciaba que 700 negocios locales se habían cerrado gracias a la reforma fiscal. Y eso nosotros hemos estado pugnando porque necesitamos ir hacia adelante. Ahora bien, eso la gente ya lo está viendo y está dándose cuenta que Acción Nacional sabe gobernar y sabe gobernar bien. Aquí en Zacatecas, históricamente, aunque hemos, Acción Nacional, tenido triunfos importantes, hemos gobernado 43 de los 58 municipios, hemos ganado dos distritos federales, electorales, ciertamente nos ha fallado en la eficiencia electoral. Sin embargo, al día de hoy, en este contexto, tenemos expectativas importantes principalmente en el Distrito 2. Allá con Cabecera, en Jerez, tenemos un proceso interno donde tenemos seis alcaldías gobernadas por el PAN y donde han demostrado que son eficientes. Han bajado recursos de manera extraordinaria como ningún otro, han cuidado la seguridad, le han dado las prestaciones que necesitaban sus trabajadores, entre muchas otras cosas. Y los demás distritos electorales, me queda claro que repuntaremos de una manera importante. En Fresnillo, por ejemplo, que eso es muy importante, tendremos que darle la atención que durante muchos años anteriores el PAN no le había dado a Fresnillo. Y no olvidemos que Acción Nacional en Zacatecas nació precisamente en Fresnillo, Zacatecas. Entonces, ahí iremos de una manera importante. Y en los distritos de la capital hemos estado a unos cuantos votos de ganar este distrito y el de Guadalupe, por supuesto, también tenemos grandes expectativas donde tenemos dos alcaldías. Pero también entendamos que este es el camino que nos hemos dado los mexicanos para convivir de una manera ordenada. De otra manera, solo seríamos anárquicos. Y las personas que están invitando al no voto, están yendo también a ser antipatrióticos. Debemos de tener cuidado, porque esta forma en la que nos organizamos, podemos estar de acuerdo o no, decía Winston Churchill, que la democracia es el peor sistema de los sistemas de gobierno, pero que no conocía otra mejor. Esa es la esencia. Ciertamente tenemos muchos problemas, pero es la forma en la que podemos convivir de una manera sana. Entonces, mi llamado es que vayamos a votar. Que si algo no nos gusta, que imitamos nuestro voto, que vayamos a elegir el candidato, ya no les diría que el mejor, sino el menos peor, si así lo quieren ver. Pero que vayan y que imitan su voto. Eso es importante, que ejerzan ese derecho, que en otros países es una obligación también y que debería de ser en esencia y en conciencia una obligación. Entonces, invitarlos a que voten, a que participen, porque de otra manera no podrán exigir. Si no se emite su voto, ¿con qué cara van y le dicen a los gobiernos que en su momento estén que no les gustan? Pues, ¿cómo corrigen, cómo se molestan si no pusieron su voto en la urna? Es que el día 22 de febrero los panistas libremente elegirán a su candidato o candidata. Esto es muy importante señalarlo, porque otros partidos no lo hacen de una manera tan abierta y democrática como lo hacemos nosotros. Y los panistas tienen conciencia y saben decidir. Los precandidatos irán con estos 7 mil panistas y los panistas decidirán quién es el mejor. Entonces, de entrada, ese es un filtro importante para que no lleguen esas personas que tú comentas, que están ligados, sí, al narcotráfico y a otras cosas que nos han lacerado mucho como sociedad. Yo creo que sí, sería algo positivo que se hiciera. Insisto, de hecho, todos los precandidatos que se inscriben en Acción Nacional tienen la obligación de hacer su declaración patrimonial y no la entregan en el partido. O sea, por eso te digo que ese algo es una práctica que tenemos ya arraigada en Acción Nacional y que no le vemos ningún problema. Bien lo dice que el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué esconder cuando debe ser algo muy transparente lo que es hecho con un trabajo honesto y de frente con la ciudadanía, no tienes por qué ocultarlo? Entonces, nosotros estamos de acuerdo en ese sentido. Que nuestro voto de confianza al IES, que está entrando, que está encabezado por el doctor Virgilio, nuestro respaldo en ese sentido hacia el INE Nacional, también nuestro voto de confianza en ese sentido, pero no podemos ser ingenuos. Ya lo vimos en la elección del año 2013, como de una manera burda lastimaron los intereses de la coalición en la que estaba participando el Partido de Acción Nacional y era evidente que era una intromisión del gobierno. Bueno, esperamos que en esta ocasión se mantengan al margen. Los nuevos consejeros me parece que son personas que tienen probidad y que saben tomar decisiones importantes para el Estado y esperemos que no les gane la tentación, no, que los toque el chamuco, sino que tengan esa altura de miras y que tomen las decisiones que el pueblo de Zacatecas se merece. Yo esperaría que así fuera. Además, he notado que hay un respeto que no se veía como antes por parte del gobierno lo que está sucediendo ahora en estos momentos. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Una población cansada, un Estado que por más que nos digan que está creciendo económicamente, sigue una migración de una manera brutal. Como tal, vemos donde no hay una estrategia clara y una definición de hacia dónde podemos ir como zacatecanos. Entonces, el PAN como tal tiene tesis muy concretas en el desarrollo regional. Tiene formas en las que ha demostrado ser exitoso. Y si no veamos los gobiernos de los Estados alrededor que son panistas de Zacatecas. Crecimientos, por darte un caso, Guanajuato, del 10 al 12% del PIB constante durante los últimos 12 años, de una manera impresionante, a pesar de que estamos inmersos en un país que no está creciendo. Y Acción Nacional, el año que entra, entrará en ese debate. Si vamos en coalición o no, en primera instancia, decirte de manera personal que yo soy aliancista. Yo creo en el tema de que debemos de buscar qué coincidamos en lo esencial, en beneficio del pueblo, pero no puedo dejar a un lado lo que es los principios y la doctrina de Acción Nacional. Si no están en peligro la doctrina y el principio de Acción Nacional, podremos ir. De otra manera, lo haremos como en esta ocasión y como lo hemos hecho durante muchos años. Porque también entendemos que la gente lo que quiere ver es un PAN decidido y un PAN que sabe perfectamente hacia dónde tenemos que caminar. Y eso lo sabemos hacer. Gracias.